Saludos a todos, nos encontramos en la Feria Emprendimiento School, año 2012, primer término, nos encontramos con Emilio Piedreita. Cuéntenos, ¿cómo nace Ciudad de Emprendimiento? Bueno, como ustedes saben, este semestre se ha hecho una idea de que se tiene que emprender verde. Entonces, comenzamos a ver qué podíamos usar en nuestras casas para poder hacer nuestros productos y ya, pues, vimos que un compañero tenía muchas botellas. Entonces, este, bueno, y yo tenía harto papel periódico y papel, decidimos hacer algo con eso. Como pueden ver, hemos decidido hacer como una especie de ecobolos, de lo que consiste en hacer botellas que se han conseguido por sus compañeros. El juego trata de que tienen que jugar, tienen dos disparos y tienen que derribar eso. Con ello, ganan un premio de un llavero. Por supuesto, también hemos hecho la idea de los llaveros por medio de tapas de botella. Hemos decidido vender los llaveros a 50 centavos, pero también darlos como premio al lanzamiento. También hemos hecho la idea de plumas adornadas con hilos de colores. Eso nos lo proporcionó otro compañero, que también fue idea de él. Las dificultades que hemos tenido en este proyecto es la falta de coordinación. Bueno, en Cueca hay hasta en las mejores familias que suceden, ¿no? Que hay falta de coordinación, pero logramos salir adelante. Salimos adelante, un día nos organizamos bien. El día de ayer, por ejemplo, nos pasamos todo el día ya trabajando, terminando nuestros proyectos. Y como pueden ver, hemos salido adelante. Emilio, muchísimas gracias. Y esperamos que su emprendimiento tenga muchísimo éxito. Muchas gracias.